¡Listo para la carrera! ¡Segunda manga! ¡Se da partida! ¡Antonela se queda! ¡Se queda Antonela! ¡Pero avanza ahora sí! ¡Llega la competencia! ¡Listo amigos! ¡Tremenda competencia! ¡Vamos con la categoría! ¡El número 61! ¡Tamara Cueto! ¡Kerin Carhuapuma con el número 58! ¡Kerin Carhuapuma! ¡Shem Pañalito! ¡En la primera ubicación! ¡Adelante con 85 centímetros cúbicos! ¡Sem Pañalito en su homenaje de despedida! ¡Cuidado! ¡Puedo ver caída! ¡Que se da cuidado! ¡Vamos a ver ahí! ¡La bandera amarilla! ¡Listo! ¡Tamara Cueto! ¡Kerin Carhuapuma! ¡Kerin Carhuapuma! ¡Viene por acá! ¡Ahora sí! ¡La lucha se va acercando! ¡Valentino Musso! ¡Con! ¡Valentino Carhuapuma! ¡Los dos Valentinos! ¡Pañalito por delante! ¡Viene Antonella! ¡En la categoría de mujeres! ¡Antonella! ¡Salta por acá Antonella Hub! ¡La lucha por acá! ¡Al 132! ¡Gracias a PM! ¡Valentino en el suelo! ¡Levántate Valentino! ¡Levántate! ¡Levántate Valentino! ¡Levántate! ¡Vuelve a la carrera! ¡Continúa! ¡Continúa! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡El gran Valentino Carhuapuma! ¡El salto! ¡Fenomenal! ¡Yeah! ¡Llega la carrera! ¡No impacto! ¡Viene por acá! ¡El gallo! ¡Aquí viene Dáncher! ¡En la categoría de mujeres! ¡Tamara Cueto! ¡Velocidad 50 kilómetros por hora! ¡Dando un espectáculo fenomenal! ¡Tamara Cueto! ¡Cuidado con las caídas! ¡La voz Perú! ¡Corriendo como los dioses! ¡Mientras tanto Dáncher a cambio del avatar! ¡El avatar por la derecha! ¡Kerin Carhuapuma! ¡Primer lugar! ¡En la 50! ¡Se va metiendo por acá! ¡El gallito! ¡Corre por acá! ¡Yan Ruiz! ¡El gallito! ¡Ariendo como los dioses! ¡Saltó por acá Margoria! ¡Buen trabajo de Margoria! ¡La lucha por acá! ¡Muy bien! ¡Suelo! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos a ver ahí! ¡Vamos a ver de quién se trata! ¡Llega a la competencia! ¡Salta acá Kerin! ¡La lucha de una manera espectacular! ¡Metiéndose a fondo! ¡Aquí se va acercando Payalito! ¡Va metiéndose a fondo la lucha! ¡Antonela sigue trabajando! ¡Va corriendo Antonela! ¡Metiéndose a fondo! ¡Sigue la competencia! ¡Señoras y señores! ¡Aquí viene Sean! ¡La está luchando! ¡Cuidado! ¡Suelta por acá! ¡Categoría 85 centímetros cúbicos! ¡Metiendo a fondo! ¡Levantando rápidamente! ¡Metiéndose por acá Antonela! ¡La está luchando Antonela! ¡Va corriendo por acá! ¡Aparece por acá Danger! ¡La lucha Danger! ¡Tremenda competencia! ¡Se saca ahí! ¡Qué buena competencia! ¡Con caídas! ¡Con saltos espectaculares! ¡Viene por acá! ¡Al número 75! ¡La está luchando! ¡Dangel Satipeño! ¡Piloto de la Selva Central! ¡Metiéndose a fondo! ¡Ian Ruiz! ¡Al número 58! ¡Querín Carhuapuma! ¡Corriendo bien! ¡Querín! ¡Salta por acá Payalito Chía! ¡Su despedida! ¡En homenaje! ¡Se va Brasil Payalito! ¡Caídas feroz de Valentino Carhuapuma! ¡Un aplauso para Valentino Carhuapuma! ¡Aaah! ¡La Palma! ¡Aplauso para el Chinchano! ¡Una dura batalla! ¡Pileando con grandes! ¡Pileando con el Avatar! ¡Pileando con el Satipeño! ¡El Chinchano! ¡Dando todo de sí! ¡Pero acá viene Valentino Musso! ¡Corre bien Valentino Musso! ¡Saca las garras! ¡Vaigoria! ¡Corre bien Valgorria! ¡Buen trabajo de Valgorria! ¡Aquí viene Valentino Musso! ¡Antonella por detrás! ¡Mientras tanto! ¡Querín Carhuapuma! ¡Haciendo un trabajo apoteósico! ¡Lo está luchando de una manera feroz! ¡Aquí el número 5! ¡Viene por acá Valgorria! ¡La lucha Valentino Musso! ¡Metiéndose a fondo Valentino Musso! ¡El salto fenomenal! ¡Potencia del Danger! ¡Del Danger el Avatar! ¡Ahora que va segundo Avatar! ¡Antonella! ¡Valentino Avatar! ¡Valentino por detrás! ¡Ahora le toca a Valentino Musso! ¡Neutralizar al Avatar! ¡Que está como un feroz! ¡Aquí viene el Avatar! ¡Buen salto del Avatar! ¡Corre bien el muchacho de ese tipo! ¡Corre bien el piloto de ese tipo! ¡Corriendo como los dioses! ¡Viene por acá el Avatar! ¡La lucha Valentino! ¡Buen trabajo! ¡Guerreando! ¡Guerra de poder a poder! ¡A fondo cuidado! ¡Puede haber caída! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡San Bartolo vs. Satipo! ¡Lima vs. Satipo! ¡Vamos a ver cuánto tiempo le dan! ¡Señoras y señores! ¡Mientras tanto! ¡Valentino Carhuapuma! ¡Siendo observado por los médicos! ¡Acaba vendiendo rápidamente! ¡Le está luchando el Avatar! ¡Vamos Valentino Musso! ¡Tú puedes! ¡Se va a la casa de Valentino! ¡Vamos a ver! ¡Chem Pañalito! ¡Campeón Pañalito! Pañalito Chía primero campeón y aquí está la lucha para el segundo lugar ¡Atención! ¡El Avatar Valentino Musso! ¡Satipo! 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 ¡Spectacular! ¡Felomenal! ¡Qué carrera de Pañalito! ¡La despedida de Pañalito! ¡Qué!